Bueno chicos, bueno, antes de que ponga la pista, Dani, yo quiero decirle, a ver, ¿quiénes, todos los que hemos estado aquí, alguna vez le hemos dicho adiós a alguien, a sus padres, a sus hijos, o tal vez a ser amados? El poema que he escribido es este, precisamente se basa en eso, al decir adiós a una persona, así es que yo quiero que todos los que estén aquí, levantemos nuestra copa, levantemos nuestra cerveza, y defendemos por esa persona que hemos estado aquí, los que están aquí, vamos a disfrutar, así es que, Dani, te agradezco ahora, sí, y Fondo Musical. Hoy te digo adiós para ustedes. Me alejo porque te quiero, me alejo porque este sentimiento es sincero, como a mí, temo que se puede suciar, deseo verte feliz, a pesar de la adversidad, está en algún sueño que no me gusta. Pero esta vez tu partida, ya no dolerá, verte, y dejarte ir, y te digo para mi corazón, que amas, y racionas, que tal vez será lo que no, no puedo decirte, lo que siente mi corazón, que en un poema escrito, palabras cortas y vagas, que no tiene sentido a ti, hasta tu corazón. Hoy, ven, 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 y camina por el mundo, que te espera lo mejor. Hoy te dejo libre, libre de este sentimiento, que solo nos causa angustia, y tanto dolor. Hoy te dejo libre, libre como el viento, vuela, vuela muy alto, donde mi amor no te pueda alcanzar, donde no lastime tu sonrisa, que encuentra tanta pasión. Hoy te digo adiós Mientras me quedo Con mis recuerdos Y esta triste canción Pensando en lo que fue Pero una vez jamás sucedió No puedo verte a los ojos Porque me causas un gran dolor Simplemente te doy la mano Y te digo adiós Y mientras te veo partir Me quedo en el café Con mi guitarra Y las notas de una nueva canción Que tal vez nunca cantaré Muchas gracias